y el encargado de esta sección del metro yo mismo soy la máquina usted sabe que tiene un grande proyecto y dinero bueno la verdad déjeme felicitarlo con un excelente trabajo muy profesional y los acabados tan espectaculares bueno para que usted sepa ingeniero para esta obra para yo levanté esta viga me costó 145 personas déjeme decirle de los cuales de las 145 125 mujeres 125 oiga que bien una buena una buena integración pero hay un solo detallito con esta vía detallito ingeniero si esta vía hay un detallito bueno tranquilo que usted dígame que lo que lo que vea y medio rarito que eso lo resuelvo de una vez por aquí no pasa el metro no pasa por aquí no señor sabía ventran sísmica y ya